Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En conjunto con la Policía Nacional Civil en el kilómetro 27 y medio de la calle antigua Zacatecoluca, se ubicó a tres personas a bordo de un vehículo en posesión de arma calibre .380 Y prendas de vestir con distintivos policiales con las que se presume simulaban ser policías. Estos sujetos a veces se disfrazan de policías para asaltar trailers, también para entrar a las casas y robar las pertenencias de las personas. Estos son ladrones que hay aquí en El Salvador que se hacen pasar por policías. La Fiscalía General de la República ha mandado a muchos de estos a la cárcel. Aquí en El Salvador hay muchos de estos mañosos. Hasta hacen operativos falsos de la Policía Nacional Civil para andar robando estos ladrones. La Policía Nacional Civil ha capturado a muchos de ellos. Voy a seguir con más información amigos y amigas. El Juzgado Especializado de Instrucción A de esta capital desarrolla audiencia preliminar en contra de 57 miembros de una estructura acusados de graves delitos cometidos entre 2019 y 2020 en los municipios de Ciudad Delgado y Soyapango. La FGR cuenta con abundantes pruebas que vinculan a los procesados en casos de homicidio agravado y extorsión, proposición y conspiración en homicidios, entre otros, por lo que se solicitará que este proceso sea enviado a juicio. Son varios homicidas los que serán enviados a prisión. Cuando la Fiscalía cuenta con las pruebas necesarias para que estos sujetos sean enviados a la cárcel, ya nadie los puede salvar de meterlos a penales aquí en El Salvador. Estos delincuentes van a ir a parar varios años a la cárcel y ya no tienen esperanza de que los saquen el próximo día, ya que con las pruebas de la Fiscalía es suficiente para que los hundan en la cárcel. Le han quitado la vida a salvadoreños en nuestro país, El Salvador. Es demasiado lo que andan haciendo estos criminales en nuestro país. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. La FGR intervino bienes procedentes del narcotráfico y de lavado de dinero valorados en más de 800 mil dólares. La Fiscalía General de la República FGR materializó la mañana de este miércoles un total de 41 inmuebles, 14 vehículos, automotores y 17 cantidades de dinero en diferentes departamentos del país. Los procedimientos fueron dirigidos por la Unidad Especializada de Extinción de Dominio. Los bienes que han sido intervenidos por personal de esa unidad son provenientes o han sido obtenidos de delitos, como el tráfico ilícito ligados a drogas, lavado de dinero y activos, agrupaciones ilícitas y otros consumados desde el año 2016. Los bienes pertenecen a una estructura bien organizada liderada por el imputado Asmela Arturo Bercián Rivera, fallecido tras un proceso penal su grupo familiar y personal de confianza. Asimismo, entre los involucrados figura Manuel Antonio Bercián Castro, quien está ligado al caso de hechos de corrupción, que se investiga contra el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. El valor económico de los inmuebles es de 669.142 dólares. El de los vehículos es de 103.981 dólares. Y el dinero suma un valor de 33.266 dólares. Todo llega a una cantidad total de 806.390 dólares. Los bienes han sido ubicados en la Libertad Usulután, La Paz y Sonsonate. Y desde hoy serán administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes CONAP. Estos políticos corruptos tenían varios bienes aquí en El Salvador. También el expresidente Mauricio Funes está lleno de carros y de casas. Bienes que les están hallando aquí en El Salvador y le están incautando a estos delincuentes. La Fiscalía General de la República ya investigó a todas estas personas. Tienen carros lujosos aquí en El Salvador y grandes mansiones. Con dinero que se robaban de El Salvador hacían todo esto. Hasta que por fin están devolviéndolo robado a estos ladrones. Como lo dijo el presidente Bukele que le iba a quitar todo lo robado a estos estafadores. Que le han robado a nuestro país y poco a poco lo está logrando. A los corruptos que han habido aquí en El Salvador los están dejando sin dinero. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Apretenle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba noticias nuevas.